Bueno, buenas, aquí estamos con Fernando Tola, de quien os hice un vídeo anunciando que haríamos un directo hoy sábado, y aunque la hora pues quizá no es la mejor hora para que se conecte en el directo pues lo que habitualmente las personas que habitualmente os conectáis, pero es la hora que hemos encontrado que nos iba mejor, y bien, y también como sabéis, pues como el vídeo se queda grabado y lo podéis ver en diferido, pues esperamos que lo podáis disfrutar. En este caso vamos a hablar con Fernando Tola, que para mí y para quien ha profundizado o ha tenido interés en profundizar en el yoga, pues le sonará el nombre de su padre, de Fernando Tola, un importante orientalista, junto con Carmen Dragonetti, quienes, pues entre otros libros, pues tengo aquí un par de libros como muestra, que la editorial Kairos ha editado, que es La filosofía yoga, un libro cortito pero muy esencial para aquellas personas que tengan interés en profundizar en las enseñanzas, en este caso de Patanjali, de los yoga sutras, y de la estanga yoga, o sea, todo lo que es, digamos, el árbol del yoga, el árbol principal. Pero no solo este libro, sino este otro libro, Filosofía de la India, es un libro excepcional por la materia que toca, hace una comparación entre la filosofía hindú y la filosofía occidental y plantea la cuestión, muchas veces debatida, de si en India ha habido filosofía o si existe filosofía o no. Entonces es un, digamos, como digo, un autor de referencia. Y por lo tanto también este libro, pues ahora lo comentábamos, es un libro, pues, de una gran importancia a nivel académico y, bueno, y también muy recomendable, pues, para aquellas personas que tengáis interés en profundizar, ¿no? Y, bueno, y La Vida nos trajo a encontrarnos hace una semana con Olavero, encantado, estamos aquí con Fernando, pues esto, La Vida nos trajo a encontrarnos hace una semana de una forma, pues, muy divertida, muy curiosa. Yo no sabía nada, me presentaron a Fernando, él me estuvo enseñando su biblioteca, me estuvo enseñando, pues, su trabajo, súper, súper interesante. Y hablando, pues, bueno, me fue diciendo, pues, sí, mi padre fue un gran orientalista y tal, y entonces, en aquel momento, pues, fue cuando caí y dije, pero, ¿Fernando Tola? Él se llama Fernando Tola. Fernando Tola, el autor de los libros, ¿qué tal? Y sí, y entonces... Y yo dije. Exacto. Claro, ¿no? Y a partir de aquí, pues, bueno, la verdad es que para mí es un verdadero honor poder hablar contigo, lo trato de tú, ya que, bueno, no sé, sí, y bien, y para mí, pues, como ya os dije también en el vídeo que hice anunciando este directo, para mí hablar con él es hablar con un sabio de una... sí, él se ríe como todos los buenos sabios y todos los buenos maestros, ¿no?, ante... con ese... esa cosa de la humildad, ¿no?, que se tiene, pero... Un humildad, bueno. Pero bueno, un sabio, sí. Entonces, aquí estamos para hablar con Fernando. Bueno. Así que, muchas gracias, maestro. Está bien, está bien. No, lo que pasa es que eso del sabio, la sabiduría, es una cosa como muy... muy amplia o muy concreta, ¿no?, o sea, yo pertenezco a ese grupo que antes se llamaba los hombres de letras, que es gente que trabajaba en cosas humanísticas, en estudios personales, sin cobrar ningún dinero, sin buscar recuperación económica o social, entonces somos los que vivimos al margen de los medios universitarios. Claro. Entonces, todo el trabajo que hacemos es un trabajo que lo hacemos porque nos gusta, pero no tiene ninguna repercusión a nivel extra-individual, digamos, ¿no? Bueno, no siempre, ¿eh? Esto también sería algo discutible, ¿no? No creo, ¿ah? O sea, porque, por ejemplo, mira, en las universidades... Bueno, un momento, si me permitís, os digo que Fernando, que esto no lo he dicho, Fernando es hijo de Fernando Tola, y esto ya lo he comentado, pero es que aparte es bibliógrafo, es escritor, es editor, coleccionista, tiene, digamos, un... bueno, en su vida, en su acervo vital, pues tiene una gran trayectoria y, bueno, ahora sí quieres seguir. No, entonces, mira, es plantear una situación que es real, ¿no? Y que generalmente es desconocida. Yo publico un libro, aunque sea del tema que sea, como ha publicado sobre Colón, ahora último, sobre Alamino, sobre la conquista de México, algo así, y tú no recibes, uno no recibe ninguna respuesta del medio académico. Entonces, el medio académico está formado por gente que publica, que tienen una serie de aportes económicos, una serie de instituciones, tienen una serie de lectores que son los medios con los que ellos trabajan, estudian. Hay un sistema de que yo te invito, tú me invitas, yo te invito, tú me agradeces y me hazme... O sea, hay todo un sistema eso que no... O sea, a mí que publica un... Sobre lo que yo he publicado, un comentario, no trae ninguna respuesta para el que comenta el libro, porque yo no voy a darle nada, no puedo... Claro. En cambio, es... Es puro interés, o sea, realmente es porque te interesa y porque aprecias el trabajo. Es una cosa que tú haces sin ningún tipo de interés por lo... Claro. Por lo que puede repercutir eso, ¿no? Pues eso se queda ahí, puede quedar muerto o no puede quedar muerto. Yo me preocupo de mandarlos, regalar los libros a la biblioteca para que quede algo por algún lado, pero tú sabes que estás haciendo un trabajo solitario, individual y sin ninguna clasentencia social, ¿no? Bien, pero esto sería... Hola, Alexandra, buenas. Pues esto sería algo discutible, como digo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, casos como, sin ir más lejos, pues uno de bien conocido como es Friedrich Nietzsche, ¿no? Bueno, pero eso es en el siglo XIX, que era la gente, era así, pues así, y no había ese tipo de apoyo... Bueno, tenía que entrar a la corte, hacer reverencias a los reyes, a los ministros, para poder tener un tipo de financiación para dedicarse a su estudio. Ahora, Nietzsche o Schopenhauer, era gente que vivía al margen de la sociedad, ¿no? Incluso los chiflados y medio locos los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y los poetas y todo eso, ese grupo del romanticismo del siglo XIX, estaba rodeado de locos que se suicidaban, se tiraban, o sea, 40.000 tonterías, ¿no? Entonces, es un mundo muy diferente que el que estamos viviendo nosotros, en que las becas y las convenciones son increíblemente... O sea, tú puedes vivir como un rey con lo que te paga una institución norteamericana para que estudies sobre el tema que te interesa a ti, ¿no? Claro. Y tienes que publicar un libro agradeciéndole a ellos y a toda la gente que trabaja contigo, ¿no? Entonces, es un mundo que está mucho, mucho, muy amplio, ¿no? Claro, claro. Y a partir de aquí, pues, se va produciendo todo lo que es, bueno, lo que dices, ¿no? Al final, también son estudios muy sesgados, ¿no? El otro día hablábamos justamente de, por ejemplo, pues, estás trabajando con la cuestión de la conquista, ¿eh? Y, bueno, y hablábamos justamente, pues, de cómo se van repitiendo, ¿no? Ese sesgo, digamos, ¿cómo decirlo? Sesgo histórico o sesgo, no sé, interesado, ¿no? De ir repitiendo como cosas sabidas o hechos dados, por decir así, cuando uno se pone a revisar y se va dando cuenta de que, en realidad, pues, no es como nos lo cuenta, ¿no? No es como... Eso es en la historia muy evidente, ¿no? Por ejemplo, yo hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando trabajé sobre Colón para contar sobre los primeros animales que dio Colón en su primer viaje a América. Tuve que trabajar sobre Colón y buscar la ideografía y todo lo que se había escrito sobre Colón. Entonces, es una cosa que trabajar sobre el diario de Colón y, de repente, que el diario de Colón esté escrito por el padre de las casas, no por Colón, ¿no? O sea, que está resumido y a ver cómo él quiso hacerlo. Entonces, en 1880, a principios de 1800, se encontró este diario y se publicó. Entonces, el primero en publicarlo le quitó la parte final del diario porque era un ataque contra un comentario negativo de los españoles. Entonces, ese libro se ha ido publicando sin esa parte final. Pero ha llegado al extremo de que, por ejemplo, se ha publicado el facsimil, que es la fotografía del diario, que tampoco aparece en la parte final. Entonces, en el siglo XXI, XX, se sigue publicando un diario con un fragmento eliminado que tú dices, bueno, ¿qué es esto? No solamente un profesor de Valladolid, Varela, fue el que publicó todo completo, ¿no? Ajá. Pero al principio, el doctor, o sea, la Consuelo, Varela y toda la gente que trabaja sobre Colón, siguen publicando el texto sin el parte final, ¿no? Y te dicen, es un facsimil, y te dicen, mira, lo han copiado, lo han fotografiado, está íntegro, y no está íntegro, ¿no? O te cuentan cosas que, bueno, que no son verdad, ¿no? O sea, la historia está llena de mentiras, de malas interpretaciones, de falsedades. Sí, ¿no? Y de... Sí, no sabes tú realmente qué cosa es lo que pasa, ¿no? O sea, un mundo muy raro, ¿no? Claro. Sí, también estoy trabajando, por ejemplo, ahora en una cosa muy curiosa, que son las arias y las mamaconas del canato, del trahuantisuyo. Entonces, eran las mamaconas, eran la gente de la elite incaica, digamos, de la sangre incaica, que cuidaban el Templo del Sol. Entonces, después de 50 años, 40 años de haberse conquistado el Perú, apareció unos investigadores que dijeron, existen en el Perú unas niñas que son cogidas a los 8 años y son encerradas a la pubertad, en que el inca las reparte, las manda a sacrificar, las lleva a su harén, las mandan a las iglesias, las regalan, y todas esas cosas. Y entonces, esas chicas, esas niñas, se convirtieron en el alimento de los historiadores contemporáneos. Entonces, se olvidaron de las mamaconas y las consideraron unas viejas que se dedicaban a educar a las niñas y se olvidaron de que eran las sacerdotisas del Templo del Sol. Y eso se estuvo repitiendo, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿qué pasó para que esta cosa nos cuente una cosa tan falsa cuando la cosa es diferente, no? Sí, incluso me decías que se equiparó a las mamaconas con las vestales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero entonces se llegó al extremo de que ahora las niñas de tres, de otro año antes, son también vestales, ¿no? O sea, no monjas también. No, claro. No tiene sentido. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero así la nación se va cayendo y va descubriendo así tantos errores que tú dices, pero ¿cómo no están contando esto sin ningún tipo de respaldo histórico, no? O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Dónde saquen esa información? Claro. Es un mundo muy desprecioso. Estamos aquí hablando... Hola, buenas. Estamos aquí hablando con Fernando Tola. Ya os he hecho, pues, en la introducción un poco de explicación y, bueno, y nos hemos ido situando, pero las personas que os vais conectando, pues ahora, en este momento, y no habéis escuchado la introducción, pues esto, pues Fernando Tola, hijo de Fernando Tola, un gran orientalista de Sudamericano y que, nada, la vida nos ha traído a conocernos. Es un gran placer estar conversando con él. Y, bueno, y como dije ya en el vídeo, ¿eh? Estamos hablando, pues, de una conversación abierta con esto, con un sabio y... De temas que no tienen que ver con el yoga ni con ningún tipo de cosas. No tienen que ver, pero démonos cuenta, ¿no? De cómo, digamos, la transmisión del conocimiento, ¿no? Y de la importancia, de la cultura y del saber, digamos, pues, se ha transmitido también del padre al hijo, ¿no? Y, bien, tenemos... Hace, nada, pues hace un rato me enseñó una edición, diríamos que es la primera edición de... Sí, que es encuadernada, o sea, sí, sí. Que es una primera edición de estos libros de la historia de la India, de mi padre, que publicó en Argentina. Bien, y son los himnos védicos, en concreto el Rig Veda y el Azarva Veda, de los que ya he hablado también en otros vídeos, importantes, digamos, textos, dentro de lo que es el hinduismo, todo lo que es la transmisión desde los cuatro Vedas canónicos, pues, posteriormente, pues estos dos son, podríamos decir que son los principales en cuanto a la cuestión pues, sí, relacionada con el yoga, por el hecho de que, bueno, pues en el Rig Veda se establecen los himnos esotéricos, para decirlo así, y el Azarva Veda, pues más los ritualísticos. Pero luego también está, en este mismo volumen, está Gita Govinda, también un importante texto dentro de la, digamos, de los puranas, de los textos así más prosaicos. Y, bueno, y esto que decía, ¿no? Estuvimos hablando, pues, de los distintos libros, las distintas ediciones que ha hecho su padre, que hizo su padre en vida. Por ejemplo, pues, me ha enseñado en Dhammapada el libro sobre los dichos del Buda, o el Udana, la palabra del Buda también, es otro texto, o incluso hizo también una edición de la Babad Gita. Es decir, es un verdadero honor estar aquí conversando con Fernando Tola. Y, bueno, he preparado, pues, un poco de texto, perdón, de un himno, que es el himno a Dios Desconocido, del Rig Veda, que dice así, es una traducción directamente de su padre. Su padre, que esto no lo hemos dicho. Claro, tu padre, pues, es profesor de universidad, hace un rato lo hablábamos, hablaba veinte idiomas, o sea, veinte o más, pero bueno, manejaba, o sea, que incluido el catalán. Incluido el catalán, ¿eh? Esto no lo sabía. Ah, sí. Un vídeo de joven en Cataluña. Ah, esto no lo sabía, mira. Un episodio muy interesante, esto ya hablaremos. Y esto, entonces dice, la traducción dice, a Dios Desconocido, como germen de oro, surgió en el principio. Apenas nació, fue el único Señor de lo existente. Dio firmeza al cielo y a la tierra. ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Vuelve a repetir. Aquel que da la vida y da la fuerza, cuyas órdenes acatan los seres y los dioses. ¿De quién son la sombra, la muerte y la inmortalidad? ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel que, por su grandeza, es el único rey de los seres animados, que duermen y respiran, el Señor del hombre y del animal. ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel a quien, por su grandeza, todos dicen que le pertenecen, las montañas nevadas y el océano, la corriente, rasa y las regiones celestiales, que son como sus brazos. ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel por quien la tierra y el cielo formidables se mantienen firmes, por quien el firmamento y la bóveda celeste tienen consistencia, y que en el éter mide el espacio. ¿Quién es aquel Dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel hacia quien dirigieron sus miradas las dos masas enfrentadas, temblando de terror, por su favor sostenidas. Aquel en quien el sol, surgiendo, resplandece. Bien, podríamos seguir con más himnos o con más... Pero, bueno, solo como muestra de la buena traducción, y yo que personalmente hace años que conozco los Vedas y que los estudio, una muy excelente traducción. Y a la vez, pues, bueno, pues esto, ¿no? Es una, digamos, una... ¿Cómo decirlo, no? Se nota que hay cariño, o sea, se nota que es lo mismo que en los textos que enseñé al principio, ¿no? Por ejemplo, pues este texto, filosofía de la India, ¿no? O sea, un texto brillante, para quien quiera profundizar, pues, en la filosofía, en la comparativa entre Oriente y Occidente, es un texto brillante con muchas notas, esto también es así, ¿no? Ya que es un texto muy académico, pero que no se deja, digamos, bueno, no se deja ningún aspecto a tratar, ¿eh? Entonces, bueno, muy recomendables. Y, no sé, cuéntanos un poco, sí, sobre tu padre, ¿no? Sobre... Mi padre vino cuando era joven, vinieron acá mi abuelo con mi padre y su familia, tres hijos más, a vivir acá, a Barcelona, y después pues fueron a Bélgica. Y mi padre compró una gramática de sánscrito, y comenzó a estudiarla ahí solo, a trabajar sobre eso y a aprender el sánscrito en ese momento. Entonces regresaron al Perú y mi padre, como sabía griego y latín, pues lo que había estudiado, lo hicieron profesor universitario en San Marcos, o sea, que a los 18, 19 años ya era catedrático, ya era catedrático, y mi madre estudiaba para Derecho. Y entonces se encargó del Instituto de Lingüística de la Universidad después y se comenzó a dirigirse más hacia el oriente que hacia la parte latina, o a la parte que decía yo, ¿cómo es posible que no se haya interesado el quecho a los idiomas? Ah, ya. Los idiomas propios de... Y dedicarte a trabajar por ese lado. Y dicen, no, no, porque a mí lo que me atraía era el oriente y esa filosofía, entonces, post-historia de la India, ¿no? Entonces se metió por eso y comenzó a trabajar ahí. Después se fue a la India, estuvo un tiempo en la India, pues ya había publicado bastantes libros. Ahora, cuando tenía 100 años, lo invitó el gobierno de la India a rendir un homenaje por lo que había hecho, y se fue a la India, o sea, un vuelo de 23 horas, y se fue a los 100 años a la India con su familia, con su mujer y sus hijas, se fue a recibir el homenaje que le hacía, ¿no? O sea, que aguantaba a los 100 años todavía, cuando yo no soy incapaz de ir ni siquiera a Barcelona, él iba hasta la India a hacerla. Entonces, y se murió a los 102 años cuando estaba trabajando, los últimos 15 días de su vida, que fue la parte de su muerte, porque no trabajó. Pero todo el resto estaba exclusivamente dedicado a trabajar sobre esta cosa, ¿no? Y vivían con Carmen Dragonetti en un ambiente de estudio, muy arreglado, muy hindú, muy lleno los dos en ese mundo y en ese tipo de cosas, ¿no? Pero en cambio sus hijos, ninguno de los tres hemos salido, yo lo más que llegué fue al zen, al budismo zen, y mis hermanos tampoco se han interesado en eso. En cambio las dos niñas, las dos hijas de mi padre con Carmen Dragonetti, si son universitarias, pero en latín y francés no en la cosa, en la cosa muy capaces, muy inteligentes. Claro, esto iba a decir, ¿no? Igualmente, pues, tus hermanos, comentábamos hace un rato, pues, uno es artista. Sí, pues, sí, sí. Nosotros estábamos metidos más o menos en esos mundos medio raros. Medios raros, ¿no? Culturales, ¿no? Sí, sí, sí. Me mostró, como prueba, me mostró un vídeo en el YouTube que lo podéis ver, ¿no? De su hermano. Sí, sí, un discurso que mi hermano cuando inauguró un monumento en que salió a hablar y, bueno, no habló sin un idioma que no me entendía nadie, ¿no? Ni siquiera los extraterrestres. Los demonios, bueno, los discípulos de Satán, ¿no? Esos lo entendieron. Sí, 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 no, y lo que dijeron en Miraflores, que es la parte burguesa, digamos, es de Lima, sé que la señora, un grupo de señoras protestaron porque era una estatua dedicada al diablo. ¿Al diablo? La cosa así espantosa, ¿no? Pero así, sí, pero la cosa oriental... Mi hermano, los dos, mi hermano, los dos hermanos llegaron en la India y el hermano, el hermano menor sí tuvo intinaciones, así, más o menos, pero de santón más que de... Ah, ya. Y después ya le pasó también eso, ¿no? Pero no seguimos ninguno la trayectoria... Pero tu hijo está, ahora mismo, actualmente está en India, ¿no? Ah, está en la India, sí, ya la segunda vez que va, sí. Ajá. Y ahora está en Bombay y está, bueno, viendo todas las cosas y muy sorprendido de la pobreza, de eso de que va por la calle y no lo miran, ¿no? Que los niños que tampoco, que sentían curiosidad por este occidental, ya anda por ahí ni siquiera les interesa. Y ya, ya están. Sí, sí, ya están, hacen otras cosas, ¿no? Claro. Es un mundo muy, muy pobre, muy, muy agresivo también, ¿no? Muy agresivo, claro. Mi hermano, José Miguel, cuando viajó a la India, fue en una camioneta, esa Volkswagen, y se metió a pueblos de la India. Entonces, cuando regresó, me contó de que había pueblos donde en la noche se aparecían una serie de niñas norteamericanas que habían vendido el pasaporte para rogarse, que habían hecho todas, y estaban ahora ya media sarnosas o con, o con, o con, o con, o con siglo, o que sea, y le pedían que por favor la trajera, la trajera a occidente, ¿no? Y decía, pues, si meto una. Claro. Se revienta todo el asunto, ¿no? Porque medían 40 y 50, ¿no? Entonces, no, le decíamos, tomemos un autobús y vayamos a buscar, ¿no? Como que te daba pena. Claro, claro. No podían ayudar a cosas. Y las muchachas que están ahí perdidas, ¿no? Claro, claro. También, ¿no? También tiene esta otra parte India, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Pero sí, además, pues, las chicas, cuando regresaban a occidente, las mataban en el oriente, ¿no? Claro. En el camino a la ruta de Camandú, ¿no? Claro, claro. Pero es un mundo así que es muy, muy terrible, ¿no? Yo una vez, cuando vine de Londres a regresar a Lima, al llegar acá me encontré con una invitación del gobierno ruso para ir a Moscú y una invitación de mi padre para ir a la India. Y yo decía, bueno, en este momento yo quiero volver a mi casa a Lima y a ver el avión y me voy a Lima y a Rusia y a la India. Con lo cual, devuelvo con eso mis tendencias, hombre. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que la tendencia es a ser ermitaño, ¿no? Sí, sí, sí. Eres también, ¿no? Sí, sí, sí. Una persona solitaria y muy dedicada. Sí, sí. Y muy dedicada a... Dedicada a... Por eso es tan negativo al principio de que ocurren esta conversación con la cosa de los que somos solitarios, hombres de... En el fondo es verdad también, pues, ¿no? Claro. Pero es lo que nos satisface, nos da una cierta felicidad y nos da el gusto, ¿no? Claro. De hacer las cosas. Claro. Sí, ¿no? Porque a fin de cuentas también es un interés personal, ¿no? Sí, claro. Que uno deposita en lo que hace y es una fe inquebrantable, ¿no? Sí, sí, sí. En uno de mis vídeos hubo una persona que me dijo, claro que sí, eso es amor propio, lo que tú haces es amor propio, ¿no? Porque como también trato temas sobre cuestiones que no son habituales, pues entonces... Sí, sí, sí. Y me gusta y... Un punto personal es en que te satisface y te llena, ¿no? Claro. Si no, no lo estarías haciendo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. Pero sí, yo ya me acostumbré a este tipo de soledad, digamos, existencial y ya, pues, ahí sí o no. Claro que sí, claro, claro. Qué bueno. Es un mundo así. Qué bien. Bueno, nada, la Nuria también se ha pasado. Gracias, Nuria. Bueno, no sé, ¿te parece si lo dejamos por hoy aquí? Sí, yo me lo podría por hoy. Y volveremos, volveremos, porque ya veis que tenemos tema, tenemos aquí... Tenemos mecha, mecha, para rato. Muy bien, hombre. Pero hoy, como primera toma de contacto, pues... Eso fue el negativo, pero la próxima vez seré positivo. Exacto. Pues bien, muchas gracias por vuestro interés y eso. Chao. 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 Chao.